Mi nombre es el Dr. Encho Paquino Garevia, médico especialista en medicina del deporte. Actualmente laboro para el equipo de fútbol americano de la Universidad del Valle de México. Mi experiencia con el uso del Bison ha sido muy favorable, ya que he manejado muchos de mis deportistas para aquellos que tienen principalmente lesiones articulares y lesiones musculares, tanto en hombro como en bíceps, tríceps. El uso del Bison me ha ayudado también para mejorar ángulos de movimiento, trabajar cadenas musculares específicas en el momento en que necesito una rehabilitación de mis deportistas. Yo sí les recomendaría usar el Bison como una terapia alternativa a las terapias convencionales que usamos siempre en nuestra práctica médica, además de que va a ser muy práctico para nuestros pacientes en su uso, muy fácil de usar, nuestros pacientes van a estar muy contentos y muy agradecidos. Gracias.